¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Se cierra la actividad de la jornada 32 de la Serie A de Italia este domingo con el encuentro Napoli vs Milán en el Estadio San Paolo. Milán que luego de su goleada ante la Juventus se colocó en la casilla 7 de la tabla de posiciones a solo dos puntos de puestos de clasificación en la Europa League. En ese ansiado sexto lugar se encuentra justamente el rival de este domingo en lo que será un verdadero duelo. Napoli, actual campeón de la Copa Italiana, no será un hueso fácil de roer para el Milán. Y es que al igual que su rival, los dirigidos por Gattuso perdieron solo un encuentro y ganaron los cuatro restantes desde la vuelta del fútbol en Italia. Además, David Ospina, portero colombiano que hace unas semanas salió lesionado tras un fuerte golpe en la cabeza durante el encuentro ante Atalanta, dejará la banca de suplentes para volver a ser titular tras dos encuentros. Napoli no será un rival fácil para Milán, por lo que el pronóstico podría ser un 1 a 0 a favor del Milán. Dime en los comentarios cómo crees que terminará este partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Spien o Spien 2. El partido Milán vs. Napoli podrás disfrutar el domingo 12 de julio en los siguientes horarios. Venezuela, Chile, República Dominicana y Bolivia, 3.45 pm. Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, 1.45 pm. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, 4.45 pm. España, Francia e Italia, 9.45 pm. México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Panamá, 2.45 pm. Barcelona asuma una victoria importante contra Valladolid con un gol de Arturo Vidal. Los de Setién esperan que Real Madrid dé un tropiezo para poder tomar algo de ventaja en la tabla. Y por ahora continúan ganando sus encuentros. Cristiano Ronaldo le dio el empate a la Juventus marcando un doblete contra el Atalanta, en donde sus dos coles fueron de penal. Juventus se encuentra en la punta con 76 puntos, mientras que Atalanta asuma 67 puntos. La verdadera pregunta no es que fallara eso, sino como es que Kike Pérez sigue caminando. Es un misterio, un gran misterio. Cuando ibas perdiendo con Atalanta, pero otro penal de Cristiano te da el empate. Ese hombre no nos dejó otra elección. Cuando fallas una oportunidad completamente solo. Ese hombre es un impostor, el impostor eres tú. El PSG viendo cómo juega el Atalanta contra la Juventus. ¡Ay, güey! Esto se va a poner feo. Con solitario gol de Vidal, Barcelona sigue peleando por la Liga. Pobres tantos, chico, vivo. Cuando marcan penal a favor de la Juventus. Griezmann abanica el balón frente al arco, fallando un gol claro. ¡Quedé como un tonto anoche! La defensa de Atalanta cada vez que la Juventus tiraba puerta. Oye, no lo hagas tan fácil. Cielo, señor Penaldo, usted es muy fuerte. No me vuelvas a llamar Penaldo. ¿Eh? Y ya no me faltes al respeto. No te sepa de ningún... Messi logra 21 asistencias en una temporada de Liga. Me llama usted, entonces voy. Tom Barredora es quien yo soy. Cuando el Barcelona intenta fichar. Hablando de presupuesto, no tenemos presupuesto. Bueno, tengo muchos problemas. El primer jugador en la historia de la Liga Española en marcar más de 20 goles y dar 20 asistencias. ¡Messi! ¡Estás rompiendo todos los récords! ¡Este sí es el mejor día de tu vida, ¿cierto? Cuando por fin pierda el Real Valladolid. ¡No tiene nada de divertido! Jugador, Cristiano Ronaldo. Especialidad, goles de penal. Este es mi duda. Mi maldición. Lionel Messi acaba de igualar a Xavi Hernández como el futbolista con más asistencias en una misma temporada de Liga de España. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Desde el regreso del fútbol tras el parón, Cristiano Ronaldo ha marcado 7 goles en 6 partidos. Ciro Inmóvil es solo 2 en los mismos juegos. La distancia entre ambos ya solo es de un gol. ¡Al fin te atrapé, esponja! Campeonato. Aguas, no se te vaya a caer el merengue de último minuto. ¡A un punto! ¿Qué te pasa? ¿Por qué otra vez vienes a chicar tú? Cuando marcan penal para Juventus, Cristiano Ronaldo es mío. ¿Los dos, señor? ¡Para más placer! Barcelona salió con el triunfo del José Zorrilla. Ter Stegen con 4 atajadas ante Valladolid, otra vez la figura del partido. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda. Cuando Gattuso solo te mete unos segundos a la cancha y tú los aprovechas anotando goles. ¡Acción Turbo! Barcelona y la tercer triunfo consecutivo y no se rinde. ¡Los cules en estos momentos! No me dejes esperanza. Atalanta se fue adelante en el marcador en dos ocasiones. Y dos veces Ronaldo les borró la sonrisa. ¿Y qué están festejando? El Barcelona le gana al Valladolid con gol de Vidal y se pone a un punto del Madrid de momento. ¡Que se armen los pinches chingadasas! Cuando Gattuso ya le da minutos a Chucky Lozano. Pero solo es para poder venderlo. ¡Esto es diabólico! ¡Esto es diabólico! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. ¡No olvides pedir tu saludo para el próximo video! Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazan TW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!